El primer festival internacional denominado Líbano en el corazón. El agradecimiento especial de todos quienes han conformado el equipo que hoy va a demostrar esta maravillosa danza por estar cada uno de ustedes aquí. Y en representación del Consejo Deliberante, antes de iniciar el espectáculo, para que no hayan interrupciones, vamos a comentarles que una resolución que emana del Consejo Deliberante, que lleva el número 044, quiere solicitar, declarar de interés municipal este primer festival, ya que en este evento participan maestros de danza folclórica libanesa, reconocidos en todo el mundo y de trayectoria ejemplar, a quienes visitan por primera vez nuestra ciudadana. Declarando entonces de interés municipal el primer festival internacional folclore libanés Líbano en el corazón, haremos entrega de una copia de la presente resolución y una plaqueta recordatoria, invitamos al concejal Andrés Uriani. Invitamos a la parejida a recibir una copia de la presente resolución y una plaqueta recordatoria. Gracias. Unas pequeñas palabras, muchas gracias a mí y a Iva que estuvimos reunidos esta semana. En nombre de todo el Consejo Deliberante, saludar a toda la comunidad silio-ribanesa, que es muy amplia y grande en nuestra ciudad de Salta, y esto de alguna manera también estimula el encuentro de culturas, y nos ayuda también a los santeños en nuestra identidad. Así que felicito a los organizadores, a Andrés Araín, a Gabriel Pérez también por esta iniciativa. Ojalá sean muchos de estos encuentros en nuestra Salta. Muchas gracias. Muchas gracias, me pegaron de sorpresa y estoy muy emocionado. No sé si no puedo más hablar. Muchas gracias. 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 Gracias.